93.0 FM En la frontera del tiempo Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche A través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena 93.0 93.0 En la frontera del tiempo Un espacio dirigido y presentado por Illa En la 93.0 FM 93.0 FM Aumento de la temperatura de los océanos Una amenaza desde las entrañas de la Tierra El calentamiento de los océanos ha aumentado un 450% en 30 años Los científicos del clima nunca han registrado nada parecido en la historia de las observaciones Solo para el ciudadano medio este calentamiento puede parecer insignificante Pero para los especialistas es un hecho aterrador El océano es nuestra vida Las alarmas suenan en todo el mundo Pero la mayoría de la gente del planeta no lo sabe El efecto del calor oceánico en el clima es enorme ¿Por qué la ciencia no hace nada para encontrar una salida? ¿Cuál es la causa del calentamiento anormal y en qué medida es peligroso para los habitantes del planeta? ¿Por qué beneficia a los colaboradores el hecho de callarse? Es una fatalidad en la que nos vemos envueltos por nuestra propia inacción Tenemos que hacer llegar la verdad a todos los habitantes del planeta lo antes posible A tiempo para encontrar una solución conjunta con un único fin Sobrevivir Esto requiere la voluntad de todos y cada uno Fragmento del Foro Internacional en Línea Crisis Global Somos personas Queremos vivir del 7 de mayo de 2022 Traducido a 100 idiomas El océano es la fuente de vida de todo el planeta y de nosotros Los humanos Gracias al funcionamiento del océano podemos vivir Pero deja de ser la fuente de la vida Está a punto de convertirse en la fuente de nuestra muerte Piénsalo El calentamiento del océano ha aumentado un 450% en solo 30 años Según estimaciones científicas Para que el océano se caliente al ritmo actual Se necesitaría tanta energía Se necesitaría tanta energía Como la que se liberaría Si 7 bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima Explotaran cada segundo durante un año Veamos de donde sale esta energía Si la humanidad no detona esas bombas en el océano El hecho más grave es que el océano se está calentando No solo en la superficie Sino también en la profundidad Un equipo de investigadores estadounidenses Ha descubierto que las profundidades medias del océano Se han calentado 15 veces más rápido en los últimos 60 años Que en los 10.000 años anteriores Y esta progresión se acelera cada año Por el momento La ciencia no tiene ninguna explicación Sobre el origen de esta cantidad de calor Las únicas teorías que se barajan Son que los océanos se están calentando por el sol Y por las emisiones humanas del gas de efecto invernadero CO2 Pero solo pueden explicar el calentamiento De las capas superiores del océano Hasta una profundidad de 200 metros Porque los rayos solares no penetran a mayor profundidad El agua puede calentarse al máximo por el sol Hasta 700 metros como resultado de la agitación ¿Cómo podemos explicar los numerosos hechos de calentamiento De las capas profundas del océano? Al fin y al cabo A más de 4 kilómetros de profundidad La temperatura del agua era siempre la misma Y cercana a los 0 grados centígrados Pero ahora todo ha cambiado Uno de los hechos que indican El enorme calentamiento del océano A grandes profundidades Fue registrado por un equipo internacional de científicos Frente a la costa de Uruguay A una profundidad de 4 kilómetros y medio Se comprobó que las aguas se calentaban Entre 2 centésimas Y 4 centésimas de grado centígrado Solo para un profano Este calentamiento puede parecer insignificante Pero para los expertos Es un hecho aterrador Christopher Meinen Oceanógrafo Comentó lo siguiente Si se piensa en lo grande Que es el océano profundo Es una cantidad enorme de calor Piensa en ello ¿Cuánta energía se necesita Para calentar un volumen de agua Como el de los océanos del mundo? Eso requeriría una fuente de calor colosal La energía necesaria para calentarlo Equivale a la energía de todas las reservas nucleares de la Tierra Multiplicada por 3 ¿Qué podría calentar el océano desde abajo Como una olla en un quemador De forma tan significativa? Sumerjámonos en el fondo del océano Y veamos qué fuentes de poderoso calor hay ahí Al sumergirnos descubrimos montañas gigantes en el fondo Volcanes El 75% de todas las erupciones de la Tierra Se producen en volcanes submarinos Antes se consideraba que las erupciones submarinas Se producían con un vertido gradual de lava Mientras que las erupciones explosivas Eran imposibles debido a la presión de la columna de agua Y, por tanto, se suponía que los volcanes submarinos No podían calentar la columna de agua La lava que sale se congelaría casi inmediatamente Sin embargo, recientes investigaciones Están cambiando nuestra comprensión Del mecanismo de las erupciones submarinas ¿Cuál es el mecanismo de una erupción de este tipo? La presión del magma Oscila entre 10 y 30 mil bares Pero la presión de la columna de agua En las partes más profundas del océano Es de sólo mil bares Y en cuanto se produce un estallido brusco de magma El agua hierve y las moléculas de H2O Se descomponen en hidrógeno y oxígeno Esto crea una cavidad de gas-agua Como una burbuja con una presión interna De cientos o miles de bares Y esta burbuja neutraliza la presión de la columna de agua Se trata de un complejo proceso físico y químico Que puede compararse con el vuelo de un avión hipersónico A velocidades máximas El plasma expulsado delante de su prueba Neutraliza la resistencia molecular del aire Haciendo que el avión vuele casi como si no tuviera peso La combustión de oxígeno e hidrógeno Crea el mismo efecto en el camino del magma Dando lugar a erupciones explosivas La existencia de estas erupciones explosivas Queda confirmada por el descubrimiento de los investigadores de Leeds Estudiaron kilómetros de campos de Tefra Es decir, ceniza volcánica asentada En el fondo del océano Pacífico Cerca de la placa Juan de Fuca Un modelo matemático Demostró que tales penachos Solo podían formarse mediante una erupción explosiva masiva Además de la propagación del calor Los volcanes durante las explosiones Desprenden hidrotermos Es decir, chorros de agua caliente Los estudios han demostrado Que los volúmenes de agua hirviendo expulsados Pueden ser tremendos Unos 40 millones de piscinas olímpicas Y se forman rápidamente durante las erupciones La contribución de las erupciones explosivas Al calentamiento de los océanos Está confirmada por Berns Szymanowski De la Universidad Julius Maximilian de Baviera Con las erupciones de lava submarina Las corrientes de equilibrio térmico en los océanos Se alteran localmente o incluso globalmente Sin embargo, dado el tamaño del océano La energía de estas fuertes erupciones submarinas No es suficiente para calentarlo Ya que los volcanes activos No se encuentran en todas partes Y sus erupciones son ocasionales ¿Por qué, entonces, se ha calentado tanto el océano En los últimos 30 años? ¿Qué ha ocurrido en las últimas décadas? Hay fuentes de energía aún más potentes Que se han activado recientemente Para entender cuáles son estas fuentes de energía Tenemos que observar el planeta en su conjunto En las últimas décadas La Tierra ha entrado en una fase de cataclismos cíclicos Con un periodo de 12.000 años En 1998 se registró un salto en el núcleo de la Tierra El desplazamiento del centro de masa Provoca una aceleración brusca de la rotación del planeta Y un aumento de las fuerzas centrífugas Como resultado El magma asciende bruscamente desde las profundidades En las que se produce un efecto de cavitación Debido a la liberación de presión Debido a esto, el magma hierve y se expande en volumen Su presión sobre la corteza terrestre aumenta La expansión del magma empuja la corteza terrestre Hace que el número de grietas de ella crezca rápidamente Y aumenta la actividad volcánica y sísmica en todo el planeta Debido a que la corteza oceánica es más delgada Es más vulnerable a la embestida del magma en ebullición Esto eleva la corteza terrestre Haciendo que se agriete y se rompa Y el magma se precipita en las cavidades resultantes Subiendo cada vez más a la superficie Esto está ocurriendo en un amplio frente en todo el fondo del océano El océano se está calentando Y este desastre no hará más que intensificarse Ya vemos ejemplos de este calentamiento anómalo en todas partes No solo en el fondo Sino también en la superficie A finales de 2013 Se formó en el Golfo de Alaska Una enorme zona de agua oceánica Inusualmente cálida De un tercio del tamaño de Estados Unidos Que comenzó a extenderse La temperatura del agua en muchos lugares Superó la norma entre 5 y 6 grados centígrados Nick Bond, climatólogo del estado de Washington Bautizó este fenómeno como The Blob, la mancha Similar a la película de ciencia ficción del mismo nombre En dos años El Blob duplicó su tamaño Y se extendió por más de 4 millones de kilómetros cuadrados de océano Desde México hasta Alaska Cerca de la costa de Newport Los expertos de la NOAA Registraron esta mancha En septiembre de 2014 Con un aumento de la temperatura de 7 grados centígrados En solo una hora La oceanógrafa Chelle Genteman Comentó este suceso Conozco muy bien esa zona Y 7 grados es un salto enorme No se debió al calentamiento diario normal Y esa agua caliente procedía de la mancha Los climatólogos no han registrado nada parecido en toda la historia de las observaciones Esta masa de agua anormalmente cálida Sin precedentes en su escala y duración Ha existido durante varios años Y ha provocado la muerte y la migración de un gran número de vida marina National Geographic La bautizó como la mancha Que cocinó el Pacífico Las consecuencias de esta mancha anormal Provocaron un desastre medioambiental a gran escala Que por tradición se atribuyó a la influencia de las emisiones antropogénicas de CO2 Sin llegar a averiguar las verdaderas causas En 2019 se detectó otra mancha En una enorme zona del océano Pacífico Al este de Nueva Zelanda Con una superficie de al menos un millón de kilómetros cuadrados La aparición de este tipo de anomalías Comenzó a ser repentinamente más frecuente Así, los siguientes puntos cálidos Aparecieron frente a las costas del suroeste de África Y en el sur del océano Índico Hay algo común que une los lugares de formación de todas estas manchas Se trata de regiones geológicamente activas Con una corteza fina y joven Con volcanes submarinos activos Grietas y fracturas profundas de la corteza Son lugares de salida más activa del magma caliente y fluido Pero los factores de elevación del magma No se tienen en cuenta en la explicación De las causas del calentamiento de los océanos Por parte de los adoradores de la lucha contra el dióxido de carbono Esos colaboracionistas muestran su máxima incompetencia No les importa el hecho de que muy pronto todos vamos a morir Incluidos ellos mismos Ignoran y ni siquiera miran los factores del vulcanismo submarino Y no quieren incluirlos en los modelos Por no hablar del estudio del levantamiento del magma ubicuo Al fin y al cabo el impacto del calentamiento del océano en el clima es enorme El océano contiene mil veces más calor que la atmósfera suprayacente Al océano se le llama la cocina del tiempo El calentamiento de sus aguas ya potencia los tifones y huracanes catastróficos Que cada año se cobran miles de vidas humanas Según el profesor Alexander Dimitrievich Sigalín Los vórtices atmosféricos reciben calor adicional de las emisiones térmicas submarinas En la zona de la tectónica japonesa hasta Kamchatka Ahora vemos que los tifones se desplazan más al norte Y su poder destructivo es cada vez mayor Recordemos el tifón Ray en Filipinas en diciembre de 2021 Fue el tifón más devastador de la región en el último año Y más allá de eso Su poder no hará más que aumentar Su capacidad destructiva será cada vez más importante El calentamiento sin precedentes del océano Sugiere que este ya está agotando su capacidad de contener La energía que intenta escapar de las entrañas de la tierra Y cuando el magma alcance las rocas más densas y gruesas de la corteza continental Que por término medio es de dos a tres veces más gruesa que la corteza oceánica Entonces comenzarán los procesos de erupciones en cascada de los volcanes terrestres Y será demasiado tarde para detener este proceso o buscar la salvación Ahora la última guerra de la humanidad está en marcha El nivel de peligro es rojo Las alarmas están sonando en todo el mundo Pero la mayoría de los habitantes del planeta no son conscientes de ello ¿Vamos a seguir perdiendo el tiempo y esperar a que el magma suba y nos borre de la faz de la tierra? ¿O vamos a actuar ahora mismo? La catástrofe se está desarrollando rápidamente Mientras la ciencia mundial no hace nada en absoluto para afrontar el problema En su lugar se gastan cientos de miles de millones de dólares para combatir minúsculas concentraciones de CO2 Esto no resuelve el problema en absoluto Sino que solo enriquece los bolsillos de los estafadores Y se gasta aún más dinero en el estudio de la superficie de Marte Que en la exploración de los fondos marinos de los que depende ahora nuestra supervivencia El océano ya empieza a hervir Solo los incompetentes en estos asuntos no ven a qué enormes saltos nos acercamos al punto En que el mundo entero estará al borde En una gran bucha No una local que está cerca de Kiev Sino una global que se extiende por todo nuestro planeta y que no cesará Donde no habrá esperanza de tregua Ni corredores verdes Ni ayuda humanitaria Y donde la humanidad quedará enterrada Es una fatalidad en la que caemos por nuestra propia inacción Tenemos que transmitir la verdad Sobre las verdaderas causas del cambio climático A la gente de todo el planeta lo antes posible Para tener tiempo de encontrar una solución común para la supervivencia de la humanidad Esto requiere la voluntad de todos y cada uno Debemos hacer todo ahora para no lamentar después que no hicimos lo suficiente para construir la sociedad creativa Que no encontramos antes las palabras adecuadas Pero cuando las bombas caigan sobre nuestras cabezas no podremos hacer nada Solo en la sociedad creativa Solo en la sociedad creativa donde todas las personas están unidas Por el objetivo común de salvar la vida de todas las personas Es posible aprovechar el potencial científico de toda la comunidad internacional Solo entonces es posible crear las condiciones Para el desarrollo de una ciencia real Que defienda los intereses y la vida de todas las personas Solo podemos construir la sociedad creativa juntos La participación de cada persona es importante Actúa antes de que sea demasiado tarde 93.0 93.0 FM 93.0 ¿A quién beneficia la hambruna artificial? La humanidad está al borde de la hambruna Sin embargo, ¿qué hay detrás del problema? Razones objetivas o factores artificiales ¿Cómo funciona la economía de la sociedad de consumo? ¿Cómo agravan la crisis alimentaria, el clima y la energía verde? ¿Por qué las actividades de los agricultores están dejando de ser rentables? ¿Qué productos desaparecerán pronto de las estanterías de las tiendas? ¿A quién pertenecen los recursos alimentarios del mundo? ¿Cómo solucionar la escasez de alimentos y evitar una hambruna? ¿Quieres entender mejor lo que pasa en el mundo Y ver la luz al final del oscuro túnel de nuestros problemas? Foro Internacional en Línea, Crisis Global Nuestra salvación está en la unión La mayoría de estas crisis ya son visibles Una de ellas que todavía tendemos a subestimar Y no queremos admitir Ante nosotros mismos Es la crisis alimentaria Y lo que es aún más aterrador Es que el hambre se está creando artificialmente Y por desgracia Si no cambiamos el formato consumista de la sociedad Es lo que nos espera a todos El hambre se crea artificialmente Y lamentablemente si no cambiamos el formato consumista de la sociedad El hambre nos espera a todos El sistema económico moderno de formato de consumo Está adicionado para crear crisis, inflación y guerras En el, solo un pequeño porcentaje de personas Posee toda la riqueza y los recursos Incluso se le llama la economía del 1% Mientras tanto el resto de la gente se empobrece Y puede permitirse comprar cada vez menos bienes La economía pierde la demanda de los consumidores Recesión Y esto causa que la gente se empobrezca aún más Y el dinero fluye aún más hacia la cima de la pirámide Hacia el notorio 1% Es decir, el propio sistema económico crea pobreza Y la pobreza crea hambre Este es el mecanismo estándar del formato de consumo Pero hay factores que ahora exacerban este sistema Y son factores que se sitúan en el plano de la geopolítica El primer factor Es la agenda climática Que pretende reducir las emisiones de CO2 Al amparo de ella Se está creando una situación Para reducir la cantidad de alimentos en la tierra Por ejemplo Los Países Bajos Decidieron reducir las emisiones de nitrógeno Esto ha provocado una reducción en la agricultura Y Holanda es el segundo proveedor de alimentos del mundo Los agricultores se han encontrado en una situación En la que no les resulta económicamente rentable Producir productos agrícolas y criar ganado Se les imponen elevados impuestos climáticos O se les imponen cuotas de emisiones permitidas El segundo factor Es el desarrollo de la costosa energía verde Y las decisiones geopolíticas Que, bien, han provocado la subida de los precios de la electricidad y los fertilizantes Los agricultores y las empresas del sector agrícola Son prácticamente incapaces de soportar estos costos Su negocio ya no es rentable Una situación similar se observa en muchos otros países Como Alemania, Canadá o Australia Este año aún no hemos sentido los efectos de esta situación Porque estamos viviendo de la cosecha del año pasado Pero el año que viene no tendremos tanta cosecha Incluso este invierno Experimentaremos escasez de productos habituales en las tiendas Debido a los precios de la electricidad Ya no es rentable cultivar alimentos en invernaderos Y almacenarlos en frigoríficos Tendremos un problema retardado Que poco a poco empezaremos a sentir ya Algunos alimentos básicos desaparecerán Probablemente serán las verduras, las frutas y la carne Porque no será rentable producirlos Simulemos esta situación Teniendo en cuenta todos los factores ¿A qué nos llevará esto? Nuestra economía se hunde Y entramos en una grave crisis económica La gente se vuelve cada vez más pobre La demanda de los consumidores está cayendo rápidamente Paralelamente se produce una crisis geopolítica Y nos encontramos en una situación En la que los productores no pueden producir Y los compradores no pueden comprar Aunque haya demanda No hay dinero ¿Cuál será el resultado? El mercado alimentario está dividido entre tres enormes corporaciones globales Estas corporaciones son propiedad de dos fondos financieros globales Que se poseen mutuamente Y, por supuesto, todas ellas son propiedad de ese mismo 1% que hemos mencionado antes Ahora, imaginemos esta situación En el mundo hay mucho menos productos Los precios son cada vez más altos ¿Creen que las corporaciones se encargarán de distribuir los alimentos por todo el mundo? ¿Para que haya suficiente para toda la gente? Por supuesto que no En un formato de consumo Donde la ganancia es el principal objetivo Esto no sucederá Los gobiernos en nuestro formato de consumo Tampoco se ocuparán de las personas hambrientas en su país A través de estas corporaciones Los gobiernos solo venderán productos a quienes les den más dinero Al final, algunos países se quedarán sin la posibilidad de obtener alimentos Normales, perdón, en absoluto Y algunos países que todavía tendrán una demanda más o menos solvente Comprarán alimentos a precios muy altos Como resultado, la gente no podrá conseguir estos productos en ningún otro sitio Ahora añadan a estos factores la situación climática Que ya sintieron todos los países este año El clima agravará la situación geopolítica, económica, energética y financiera Y las cosas no harán más que empeorar Esto significa que no tendremos producción Ni dinero, ni agricultura, ni fertilizantes Sin los cuales no podemos cultivar nada Y en muy poco tiempo llegaremos al punto de no tener alimentos Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? En el formato de consumo no hay ninguna solución en absoluto Porque no hay una redistribución equitativa de los alimentos Y tampoco existe el objetivo de proporcionar alimentos a la gente Así que, o bien la situación se agrava hasta el nivel de una guerra alimentaria entre países Que Dios no lo quiera O tendremos lo que se nos ha predicho Inanición y hambruna masivas Esta situación sería realmente desesperada Pero tenemos una respuesta y una solución La economía de la sociedad creativa Un cambio en el modelo económico eliminará por completo los factores artificiales que ahora nos llevan a la hambruna No habrá crisis, ni inflación, ni guerras, ni pobreza Todo el mundo tendrá una alta renta básica universal Y podrá comprar toda la comida que necesite Las empresas estarán libres de impuestos De intereses en los préstamos Y tendrán la tecnología más avanzada La presión política sobre los agricultores y las empresas agrícolas desaparecerá Todo esto permitirá que la agricultura se expanda y se desarrolle a un nuevo nivel tecnológico Y las nuevas tecnologías nos permitirán proporcionar alimentos a la gente Incluso cuando el clima empeore Más adelante en el foro les contaremos cómo se pondrá en práctica todo esto Ya en el periodo de transición a la sociedad creativa 93.0 FM 93.0 FM 93.0 ¿Qué es lo que nunca nos contarán sobre las guerras? ¿Quién negocia la guerra y cómo? Por primera vez en la historia moderna Esta pregunta se desveló de forma sistemática en el foro internacional en línea Crisis Global Nuestra salvación está en la Unión, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2022, gracias a voluntarios de más de 180 países ¿Quiénes son los principales beneficiarios de los conflictos militares? ¿Qué trucos se han utilizado desde los sumerios para justificar la agresión militar y a quién reclutan para hacérnoslo creer a todos? ¿Cuáles son los métodos de la guerra híbrida? Las zonas grises son botones rojos ¿Quién está realmente implicado en los negocios secretos de armas? ¿Cuántas máquinas de resonancia magnética vale un misil de crucero? ¿Cuáles son los beneficios adicionales de la escalada armada? ¿Cuántos días de paz ha tenido la humanidad desde 1945? La amplia difusión de esta información única tiene el potencial de cambiar el curso de los acontecimientos mundiales Influyendo en las conclusiones y decisiones de millones de personas La respuesta a esta y otras preguntas en el foro internacional en línea Crisis Global Nuestra salvación está en la Unión, con interpretación simultánea en 150 idiomas En los últimos 5.000 años de historia de la humanidad Solo ha habido 292 años sin guerras en la Tierra Y desde el final de la Segunda Guerra Mundial La humanidad solo ha tenido 26 días de paz Las guerras se han cobrado 3.640 millones de vidas Eso es casi la mitad de la población mundial actual La guerra siempre ha sido una parte integral del formato consumista de la sociedad En la que el beneficio es el valor principal Y la guerra es el instrumento para conseguirlo La guerra es un negocio, el negocio más rentable Las guerras que se libran por recursos, nuevos mercados, territorios, dinero y poder ¿Quién crees que se beneficia de esto? ¿Las naciones que ni siquiera tienen dinero para librar estas guerras? No, esto solo beneficia a las corporaciones que se han vuelto tan poderosas que dirigen de facto las naciones Les interesa tener ingresos continuos por los que necesitan guerras interminables ¿Y sabes quién paga por todo esto? ¿Crees que son ellos? No, todos la pagamos Nosotros, la gente Recuerda, las guerras no ocurren por casualidad Se crean, además se crean con antelación Las guerras se planifican décadas antes de un enfrentamiento armado directo Y los combates son solo la culminación de este espectáculo Para iniciar una guerra hay que convencer al público de la necesidad de la misma Y también del derecho a un ataque preventivo para evitar las posibles consecuencias peores En consecuencia, quien quiera iniciar una guerra Tratará de convencer al público de que la guerra es necesaria Para mejorar la deteriorada situación del país Cualquiera que intente iniciar una guerra Debe convencer al público de que esto será fácil Y de que la victoria será rápida, inevitable y barata En la práctica, esto significa convencer a la gente de que los costos para la nación serán pequeños Los riesgos de la escalada serán controlables Y el resultado probable puede anticiparse Perdón, el resultado probable puede anticiparse fácilmente Para lograr estos objetivos, se utilizan 10 técnicas simples pero muy eficaces Su eficacia ha sido probada a lo largo de los siglos Probadas en más de una guerra Desde la época de los sumerios hasta la actualidad Garantizan un resultado sin falta Y por eso son utilizadas tanto por la parte agresora como por la parte víctima Ahora las escucharás y aprenderás por fin Cómo se convence incluso a la persona más pacífica Para comenzar una guerra 10 principios de la propaganda militar Primer principio No queremos la guerra Nos defendemos Para llevar a cabo la propaganda de la guerra Lo primero que hay que hacer Es convencer a su propio pueblo De que nosotros no queremos La guerra Son los otros Ellos Los que han empezado la guerra O planean empezarla cualquier día Nosotros, en cambio Nos vemos obligados a defendernos El uso de este principio Puede verse en casi todas las guerras Lo principal es convencer a la gente De que los malos nos odian a nosotros Y ya han empezado O están preparados para empezar primeros Un asesinato político conveniente Un atentado Un acto terrorista Etcétera Pueden ser la prueba El sentimiento de venganza Es una forma sencilla y eficaz De canalizar la rabia de los ciudadanos Segundo principio El enemigo es el único responsable De iniciar la guerra Tercer principio El líder del enemigo Es el diablo Y el verdadero mal El enemigo ahora tiene rostro Y es el objeto del odio No es necesario obligar a odiar A toda la nación La imagen del enemigo Se personifica para mostrar a la población Que el jefe El líder de los otros Es un enfermo mental Un trastornado Un trastornado Y un corrupto Cuarto principio Nosotros Defendemos una causa noble No intereses privados Los objetivos económicos Los objetivos económicos Y geopolíticos de la guerra Están cuidadosamente disfrazados En primer plano Se pone en la defensa De valores morales Democracia Y libertad de la nación Es decir Los objetivos de la guerra Son nobles Salvar al pueblo Del sufrimiento Destruir las bases terroristas Impedir la difusión De las armas de destrucción masiva Derrocar un régimen Dictatorial sangriento Quinto principio El enemigo es cruel Las historias de atrocidades Del enemigo Son uno de los puntos Críticos de la propaganda Solo el enemigo Comete atrocidades Sexto principio Nosotros no cometemos atrocidades Vamos a la guerra Como caballeros Luchamos según las reglas Séptimo principio Ocultar nuestras propias pérdidas Y exagerarlas del enemigo Octavo principio Implicar a los intelectuales Creativos y científicos En el apoyo de acciones militares Noveno principio Idealización religiosa Del esfuerzo bélico Se utilizan eslogans Nuestra causa es sagrada Dios está con nosotros Y el enemigo Arderá en el infierno Décimo principio Convicción extrema Quien cuestiona nuestra propaganda Es cómplice del enemigo O estás con nosotros O contra nosotros Se excluye cualquier oposición El líder del país Se identifica con todo el país Los intereses del líder Son los intereses del país Y no estás satisfecho con el líder Estás en contra del país La eficacia de estos principios Está garantizada Por la total monopolización De los medios de comunicación Que hace imposible Obtener información De otras fuentes alternativas Así Verificar la fiabilidad De la información Que se difunde Resulta prácticamente imposible Debilitamiento de la víctima Además de la influencia ideológica En la población También se trabaja Para debilitar a la víctima En función de los resultados deseados Los métodos de debilitamiento Pueden aplicarse por etapas O simultáneamente O simultáneamente Por su seguridad Les recomendamos que los memoricen Una herramienta típica Es la revolución de colores Seguida de un cambio De liderazgo en el país El nombramiento De un gobierno títere La desestabilización De la situación económica Y política Y el saqueo De los bienes Y recursos del país Los conflictos armados modernos Utilizan cada vez Más métodos De guerra híbridos Mucho antes De que comience La acción militar activa El estado agresor En secreto Sin una declaración formal De guerra Desestabiliza El aparato administrativo La economía El ejército E incluso La esfera cultural Introduciendo A su propia gente Sus reglas Y normas En el país víctima En beneficio Del agresor Un componente esencial De la guerra híbrida Es arrastrar al país A gastos militares Debilitantes Creando conflictos locales En regiones fronterizas Y estratégicamente importantes Las llamadas Zona grises Se crean separando Parte de los territorios Fronterizos del país Mediante enfrentamientos armados Y creando repúblicas separadas Que posteriormente Existen durante décadas Y son puntos de escalada Del conflicto Las zonas grises Son como botones rojos En todo el mundo Y pueden pulsarse En cualquier momento Para desencadenar Un conflicto armado Y ni siquiera La firma de tratados de paz Garantiza la vida pacífica En estas zonas Hoy en día Cualquier territorio del mundo Puede convertirse En una zona gris Solo porque Para alguien es ventajoso Y cuando se han creado Todas las condiciones Basta una chispa Una sola provocación Para que comiencen Las hostilidades A gran escala Esa provocación Puede ser Un bombardeo En la frontera El asesinato De una figura Pública Prominente Etcétera El gasto militar mundial Aumenta por séptimo año consecutivo Alcanzando los 2 billones de dólares Y los 113 mil millones de dólares En 2021 Eso significa que Alguien se está preparando Constantemente para la guerra O ya está participando en ella Es fundamental entender Que los compradores de armas Son en su mayoría países Pero los vendedores Son en su mayoría Empresas privadas Entonces ¿Cómo consigue un fabricante Convencer a los gobiernos Para que compren sus armas? El hecho es que Las decisiones En la mayoría de los países Son tomadas Por los políticos Mientras que Los principales clientes Que hacen esas peticiones Son los industriales militares Por lo general Se utilizan esquemas Para sobornar a los políticos Y ejercer presión Sobre las decisiones Y las leyes Para garantizar Que las decisiones Se tomen a su favor Así El Estado sirve A los intereses De los fabricantes de armas Y a las empresas Del sector militar Les interesa Que la guerra continúe Porque Si la guerra se detienen Perderán su negocio Multivisionario En pocas palabras Cuanto más conflictos militares Haya en el planeta Más beneficios Obtendrán las empresas ¿Por qué es posible Llevar a cabo Estos acuerdos Y permanecer impunes? Porque todo se oculta Bajo el sello De la seguridad nacional Y los participantes Están protegidos Del escrutín La misma necesidad De la producción de armas Como mercancía Ya plantea Muchos interrogantes No solo seguimos Gastando recursos En inventar medios Para matarnos unos a otros Sino que seguimos Produciendo algo Que De una forma u otra Será destruido Y no importa Si es una bala De un dólar O un misil De 13 millones de dólares Si alguien quiere Deshacerse del dinero ¿Por qué no hacer Fuegos artificiales? Al menos son bonitos Mejor aún Invertir en tecnología De medicina Después de todo La misma máquina De resonancia Magnética Cuesta mucho menos Que un misil Solo un misil Mata Mientras que una máquina De resonancia magnética Ayuda a salvar vidas Durante décadas Imagínate el bien Que haría a la gente Si el dinero De un misil De crucero Se gastara En 13 máquinas De resonancia magnética El armamento No es el único Escenario lucrativo Hay otros Toda guerra Tiene otra cara Una cara oculta Bajo el disfraz De la guerra Se lleva a cabo La trata y explotación De seres humanos En diversas formas Trabajos forzados Incluida la explotación Sexual La esclavitud Y la extracción Forzada de órganos Las personas Que participan En estos planes Y se benefician De ellos También están interesadas En la continuación De la guerra Están aumentando Considerablemente La producción Y el tráfico De drogas Cuyos beneficios Se destinan A mantener Y financiar El conflicto Corrumpiendo A los funcionarios E infiltrándose En los círculos Dirigentes Del gobierno Tomando ventaja De la ley marcial Se nacionalizan Empresas E industrias Propiedades privadas Y negocios Se congelan Bienes Y se bloquean Cuentas bancarias La prosperidad ajena Se confisca fácilmente Bajo simples Consignas De propaganda Basta con Acusar A una empresa O a un empresario De colaborar Con el enemigo Y todos los bienes Pasan inmediatamente A manos de otros En tiempos de guerra Es posible Eliminar A un competidor Sin obstáculos O destruir La capacidad De producción De una empresa O industria Como resultado Ciertas personas Se apoderan De grandes E importantes Empresas Se extraen Beneficios De todo Por primera vez El gasto militar Mundial Supera los 2 billones De dólares Anuales Eso significa Que los gobiernos Han pagado 2 billones De dólares De nuestros impuestos A varias corporaciones Que producen armas Y equipos militares Al mismo tiempo Se persuade A la gente De que Este aumento Del gasto Se debe A la necesidad Del país De reforzar Su defensa Pero en realidad Detrás de esto Está el deseo De las corporaciones De ganar Aún más dinero Ampliando sus mercados En pocas palabras Cuanto más conflictos Militares haya En el planeta Más beneficios Obtendrán Las corporaciones Hay una razón Aún mayor Por la que La guerra En el formato Actual De la sociedad Nunca se detendrá Y esta razón Reside en la esencia Misma De la economía Del formato De consumo Para que la economía Siga existiendo Necesita Periódicamente Un reinicio Que se crea Mediante la guerra Para seguir funcionando La economía actual Debe crecer Continuamente Si no hay crecimiento Se producirá Una crisis económica Que provocará Inflación Y subida de precios Desempleo Y empobrecimiento Esto sucede Porque la economía Está repleta De dinero Que no está Respaldado Por la producción De mercancías Como resultado El dinero Pierde valor Los precios Suben Y la inflación Se acelera La economía Está construida De tal manera Que el dinero Y el capital Fluyen constantemente Hacia un pequeño grupo De personas Que poseen La mayor parte De la riqueza mundial Al mismo tiempo El resto de la población Se empobrece Y la demanda mundial Carga Lo que detiene El crecimiento De la economía Y crea Una nueva crisis La economía Se paraliza Hay de todo Pero la mayoría De la gente No puede comprar Alimentos Y bienes necesarios La gente La gente Se encuentra En condiciones De vida Insoportables El descontento Crece Y estallan Protestas Incontroladas Que amenazan Con la pérdida De poder Al pequeño grupo De individuos Para mantener Su poder Se pone en marcha Un mecanismo De guerra Necesario Para restablecer La economía ¿Cómo se relaciona La guerra Con el reinicio De la economía? La guerra Requiere Un aumento De la producción De armas Destruye La infraestructura Y la industria De los países En los que se inician Las acciones militares Y en consecuencia Libera mercados Para las empresas Propiedad De este pequeño Grupo de personas ¿Para qué destruir Ciudades enteras Infraestructuras Comunicaciones Instalaciones De extracción De recursos Y el complejo Energético? Todo es para Redistribuir Las esferas De influencia Y ganar dinero Con la reconstrucción Eso Les permite Aumentar Aún más Su capital Ampliar Sus esferas De influencia Y aumentar Su control Sobre la población La guerra En formato De consumo Crea las condiciones Para que un pequeño Grupo de individuos Siga enriqueciéndose Lo único Es que Nosotros El 99% De la humanidad Pagamos por ello No solo Pagamos la guerra Con nuestras vidas Sino que también La patrocinamos Nosotros mismos Pagando impuestos Y comprando Todo tipo De bienes Y servicios Al fin y al cabo El precio De los bienes Incluye los impuestos Que van al presupuesto Nacional Del cual se Devuelven los préstamos Para gastos militares Los cuales No solo Nosotros Sino Incluso Nuestros hijos Y nietos Tendrán que pagar Podríamos Haber optado Por gastar El dinero En proyectos Igualmente caros Pero pacíficos Encontrar la cura Del cáncer O resolver El problema Del hambre Pero nadie Se lo pregunta A la gente Más que nada Las guerras Demuestran Que la gente Es servil Y que la esclavitud No ha desaparecido En nuestro formato En nuestro formato Consumista De sociedad La guerra Nunca se detendrá Porque es parte De la economía Un medio Para aumentar El capital Y fortalecer El poder De un pequeño Grupo de personas En el formato Consumista Siempre ha sido Y será así ¿Cómo romper Este círculo Vicioso? No pagar impuestos No arreglará El problema De raíz Al comprar Cualquier bien O servicio Contribuimos A la economía Del formato De consumo La economía De la guerra Tampoco podemos Dejar de comprar Estas son Las condiciones De una sociedad De consumo Si no cambiamos El formato De la sociedad Y la economía Actual Las guerras Continuarán Así que La única salida Es cambiar El modelo De la sociedad De consumo A una sociedad Creativa En la que La economía Será estable Y estará orientada A garantizar La calidad De vida De todos La sociedad En su conjunto Tomará decisiones Sobre cuestiones Sobre cuestiones Económicas Y de importancia Social Cuando las condiciones Cambien De la sociedad Y el principio Del funcionamiento De la economía La guerra Dejará de ser necesaria Detén la guerra Apoya A la sociedad Creativa Cuanto más Hará falta El sermón Del poder Del amor Cuántas veces Se invoca A la paz Y a la conciliación Cuánto tiempo Invertido En forjar Una idea Del respeto Que una vida Siempre importe Más Que es un Fuso Sojetos Cuántos más Libros Los audios Películas Son necesarios Alertando Del mismo destino De los Dinosaurios Y otras guerras Que nuevas Catástrofes Cuánto más Crueles Cómo más Arden nuevos Caínes Sintiéndose A veres Cuánto más Cuánto más Abismos Bilemas Sustanciales De un sistema Que hace tal Reivindad De una humanidad Suicida Tu fuego Parece Tan pequeño Pero a veces Por efecto Domino Se esparce Espande Y crece Y alumbra Blanquea Toda cosa Y nueva idea Donde ingenio Y rendimiento Favorezca Nacimiento Que mi abrazo sea tu abrigo No hay ganador Si muere el mar Ya basta de trampas Trujos y galimatías De tabular las almas Como si fueran mercancías La lluvia Y la nieve Cuentas que montañas mueve Hará falta un gran ciclón Que transforme este reto Que la ciencia Prevalesca Por sobre las ondas Estás Y si toca ser soldado Sé defensa de olvidado Comienza conmigo Que mi abrazo sea tu abrigo No hay ganador Si muere el mar 93.0 FM En la frontera del tiempo Un espacio de ciencia Naturaleza Y tecnología Del futuro De lunes a viernes De 9 A 10 De la noche A través de la 93.0 De su frecuencia modulada En cadena 93.0 93.0 No hay ganaduras No hay ganaduras En la frontera del tiempo No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.